Música Bueno chicas, previa de Copa Libertadores, ¿cómo están esos ánimos? Yo estoy un poco nerviosa la verdad, pero tengo mucha fe, sé que River puede dar mucho, pero sí con nervios. Sabemos que tenemos, con un empate estamos, pero bueno, no deja de ser una Copa Libertadores, partido importante. ¿Crees que está en riesgo? ¿O sea que puede pasar algo mal hoy? No, 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 pero aún así los nervios están. Se siente esa adrenalina de Libertadores. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, ¿pudieron ver el equipo? ¿Cómo va a jugar River hoy? Sí, lo vi justo recién, bueno, vuelve Enzo. Me gusta, me gusta, un buen equipo, así que esperemos que todo trafé a barco. A mí me da un poco de duda la salida de Solari, ¿a ustedes no les gusta el equipo así, con un solo delantero? A mí me gusta, estamos siempre esperando, o sea, el cambio siempre se piensa en, bueno, es la idea y la técnica del director técnico, así que vamos a confiar en él, en que lo que vio en la semana en el entrenamiento es lo que va a resultar en la cancha. Chicas, le hago una pregunta que hice el otro día en la despedida de Riquelme. Fotos, si tuviera la posibilidad, ¿se sacarían foto con Messi o foto con Gallardo? Yo lo amo mucho a Messi, pero Gallardo me dio la mejor alegría de mi vida, así que elijo a Gallardo. ¿Vos? Igual, amo a Messi, somos muy mesistas, pero también somos más gallardistas, así que con Gallardo. Está muy bien. Bueno, ¿qué les pareció la despedida? ¿La pudieron ver, la de Riquelme? Poco y nada, la verdad es que no me interesaba demasiado, sí me pareció divertido el circo que se hizo, fue algo más político, pero bueno, hay que centrarnos en River, no tanto en ellos, y la verdad que nada más para decir. ¿Vos? Dos cositas, primero, boca y respeto no van de la mano, por eso los silbidos a los exjugadores de River, y bueno, también un poquito de pena, porque bueno, la despedida debería haber sido en el 2018, y se la terminamos ahogando, así que tuvo que esperar bastante tiempo después. ¿Cómo lo ves a River para hoy, Copa Libertadores? No, hoy ganamos, ganamos, toda la fe. Confiadísimo. Sí, 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 le ganamos a Fluminense, sí, esta lo ganamos, sí o sí. ¿Qué diferencia hay en los nervios? ¿Estás más nervioso, más tranquilo? No, estoy más confiado, igual todo puede pasar, pero yo siento que hoy ganamos, 2 a 1. ¿Goles? No, los dos de Aliendro. Aliendro, goleador hoy de Aliendro. Los dos, acordá de mi día, ¿no? Escuchá, bueno, llega a pasar, apostá, porque si llegás a ganar. Escuchá, esta pregunta hice el otro día, en Boca, quiero saber qué responden los de River. Si tuvieras la posibilidad, ¿foto con Messi o foto con Gallardo? No, con Messi, con Messi, sí. ¿Por qué? Y porque es el campeón del mundo, es Messi, no. Igual Gallardo yo lo amo, pero Messi, es Messi. Bueno, chicos, menos mal que esto no es un control de alcoholemia, porque si no estaríamos complicado, ¿no? Coca, Coca, todo Coca. Usted no pasa ni, aunque pasen 10 horas desde este momento, tan complicadísimo. Yo a mi ciudad le debo 300 lucas de multa, así que... ¿Son de Entre Ríos? ¿De qué parte? Yo de Bolivia y Entre Ríos. ¿Y vos? De Concepción. De Concepción. Ah, de Entre Ríos los dos. Sí. Bueno, y si te pido un análisis de lo que va a pasar hoy, ¿tás en condiciones o no? Yo ganó 3-1 tranquilo. Arrancamos perdiendo y después lo vamos a volver. Sí, sí. Le metés dramatismo. Sí, le metió un poquito de dramatismo, sí. Hay que meterle un poquito de pimienta. Lo primero porque el Fulimense pierde ya. Eso, eso. ¿Imaginás si queda afuera el brasileño? ¿Qué opinás? Para mí, primer gol, Barco. Ojalá y Dios quiera. Segundo, Beltrán. Ya está, con 2 a 0 ya estamos. Y el tercero, Branca, ¿no? Ojalá. Branca Telly. Escuchame, Branca Telly. ¿Qué es? Es la proporción, quiero saber. Hasta hielo le metieron, ¿no? Mirá, a él recién lo conozco, amigo. Mostrá el hielo, Nico. Ahí, mostrá el hielo. Imaginate lo que es River, que recién lo conozco a él. Ah, mirá. ¿En serio? Sí. Recién metió para dentro de River. Pero hasta hielo le metieron. Esto es un tope de gama. Después no quieren que le digan cierto lo de River. ¿Sabés cuánto Fernet compré antes de subir la Traffy? Sí. Tres Fernet compré. ¿Vinieron para este partido nada más? No, yo siempre vengo. ¿Pero viven acá? De la cabeza, yo siempre voy. ¿Viven acá? No, 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 allá. Ah, vinieron solo, viajaron para este partido. Claro, yo vine con la filial. Bueno, escuchá. ¿Foto con Messi o foto con Gallardo? Si tuvieran la posibilidad. Muñe, del Muñe, siempre. Siempre que miro un video de Gallardo, boludo, se me desfloja la lágrima. No es por ser River, es por ser del Muñe, boludo. Del Muñe. Escuchá, ¿vos? A ver, le pregunto, foto con Gallardo. ¿Puedo sacar una foto todo junto? Sí, sí, por supuesto. Ahora, ahora, ahora hace su manico. Acá está Lionel. Ah, ahí está. Entonces vos, foto con Messi. Messi, toda la vida. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!